Hola a todos mis queridos escuchantes de Mi Modo de Vida Saludable. Soy Margot Tomé, creadora del blog MiMododeVida.com, una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 10 años. Leo todo, todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo por las mañanas fuera de casa y estudio y hago deporte casi todos los días por las tardes. En este podcast voy a contarte cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable a pesar de que no me gusta cocinar. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo y cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. Puedes solicitar una sesión de coaching nutricional si quieres que te asesore personalmente en mi web MiMododeVida.com Hola escuchantes. Hoy te voy a contar los platos saludables que he cocinado esta semana y el ejercicio que he hecho. Para que veas que cocinando de forma sencilla y sin hacer ninguna receta extra puedes comer comida real y comer saludable sin perder el tiempo en la cocina. Y para hacer ejercicio pasa lo mismo. No hace falta que salgas de tu casa. O sea que no tienes que hacer demasiado esfuerzo. Es solo dedicar 45 minutos, incluso algún día hice 20 minutos. Lo importante es que tengas la intención de hacer ejercicio. Y te voy a contar una fórmula que me funciona muy bien. Bueno, vamos a pasar al vídeo. Recetas para torpes saludables. El lunes comimos patatas con bacalao. Para preparar las patatas con bacalao uso el robot Taurus Master Cuisine. Es un robot que es muy sencillo porque he hecho todo en una olla que tiene y algunas recetas se hacen solo poniendo los ingredientes dentro del recipiente y poniéndole el programa necesario. Y esta es una de mis favoritas porque es comodísima. Solo necesitas 200 gramos de bacalao, 5 dientes de ajo, un medidor de tomate triturado y dos patatas medianas. Después le puedes echar una hoja de laurel y hay que echarle también medio medidor de aceite de oliva. El medidor es de 160 mililitros, que sería 80 mililitros de aceite. Tendrías que echarle también dos medidores de agua. Esto mismo lo puedes hacer en una olla normal. Solo tendrías que echar todo en la olla y ponerlo a fuego lento hasta que se haga. Lo único que en el robot de cocina no necesitas estar pendiente. Normalmente yo lo que hago es hacerlo por la noche. Y luego, mientras estamos cenando, tengo el robot funcionando. Pero vamos, que se puede uno ir de la cocina, que no pasa nada. No tienes que estar pendiente de cómo se cocina, como por ejemplo con la olla a presión. El bacalao que yo uso es bacalao congelado y en el medidor de tomate triturado abro una lata de tomate triturado. Fijaros que no tiene como ingrediente azúcar añadido y después las patatas son también comida natural. Aunque en algunas dietas que son bajas en hidratos de carbono, pues no están aconsejadas. Lo que hay que hacer, las instrucciones son pelar y picar los dientes de ajo. Introducir en el recipiente el aceite, los ajos y el tomate. Y se hace un sofrito de 10 minutos, 120 grados. Y después se añade el bacalao y las patatas. Se mezclan, se añade el agua y se pone una multifunción que tiene, que son 30 minutos, 120 grados. Se pulsa Start y en 30 minutos, más los 10 minutos del sofrito, ya ves que tienes la cena preparada. O la comida del día siguiente. Yo como cena, ese día lo que hice fueron huevos a la plancha con arroz. Los huevos a la plancha, somos cinco en casa, cojo dos para cada uno. Cojo una sartén, le echo aceite, una sartén bastante grande y buena, que no pegue. Eso es muy importante. Y le echo aceite una gota, una cucharada, vamos. Y pongo los huevos cuando está caliente y pongo todos juntos. Todos juntos y después ya los saco también todos juntos. Como veis en una sartenada hago la cena. Y después el arroz lo hago también 15 minutos poniendo a hervir el arroz. Con lo cual el tiempo que utilizo es muy poco. El arroz lo que hago es para cinco personas. Cojo una taza de arroz largo y dos tazas y medio de agua. Lo pongo con el agua fría. Lo pongo a tope de fuego y cuando empiece a hervir bajo el fuego a la posición dos o tres. Y lo pongo 15 minutos. Lo dejo reposar cinco minutos más. Y así ya tenéis también la cena preparada. El ejercicio de lunes fue body balance. Fueron 45 minutos. ¿Qué es el body balance? Pues es yoga con música. Y es un ejercicio que tonifica los músculos. Y son ejercicios isométricos. Es decir, que la articulación no interviene. No pienses que el body balance es de impacto ni nada de eso. Al contrario, no tiene nada de impacto y además no es aeróbico. Lo que pasa es que haces unos ejercicios en los que estás en la misma postura algún tiempo. Hace que el músculo se ponga tenso y de verdad que acaba sudando. Bueno, mi fórmula para hacer ejercicio los lunes. De verdad que es fenomenal. El caso es que yo quedo con una amiga para hacer ejercicio los lunes porque es un día en el que volver a la rutina de ejercicios me cuesta bastante. Entonces, como viene esta amiga, viene a mi casa y entre las dos pues ponemos un vídeo de ejercicio que queremos hacer en la tele y hacemos ejercicio entre las dos. Está claro que yo sola a lo mejor algún día pues me escaqueaba y no hacía el ejercicio de lunes. Pero como viene ella hasta mi casa además me da muchísima rabia decirle pues hoy no me apetece hacer ejercicio. Con lo cual no me salva nadie. Los lunes hago ejercicio. Te voy a contar ahora la comida que hice el martes. Para el martes porque la cocino el lunes por la noche. Recuerda que de cena hicimos huevos con arroz. El martes de comida había arroz de acompañamiento pero para comer había pechugas de pavo que cociné en la olla a presión. Esto no le lleva más de 20 minutos. Yo tengo una olla a presión MWF pero las hay de muchísimas marcas y la pechuga al final queda como pechuga cocida. El caso es que yo cuando dejo la comida hecha tengo que pensar que al día siguiente tiene que ser un plato para meter en el microondas. Porque cuando yo dejo la comida hecha es para mis hijos que llegan a comer antes que yo y yo llego más tarde. Entonces es algo que tienen que coger echar la salsa que sea y meterlo en el microondas. Por eso tengo también una salsa casera de tomate en la nevera que te puede durar una semana y entonces a la pechuga de pavo le echaron esa salsa y estaba muy buena. De cena no me complique mucho la vida porque los martes es el día que me toca ir a recoger a los niños al entrenamiento. Acaban de entrenar a las 9 y cuarto o así entonces llego tardísimo siempre a casa los martes así que una sopa Aneto que ya os digo que es un caldo limpio de la marca Aneto y que la hay en cualquier supermercado es sanísima y además la composición es totalmente comida real. No tiene ningún aditivo que sea perjudicial es todo hecho con comida real y la hay de pollo, sopa de pollo, sopa de caldo de cocido, la hay de verduras, de pescado, está realmente muy buena. Puede que te parezca una cena bastante ligera si te tomas solo el caldo limpio, bueno esto lo compras en Tetrabric con lo cual es fácil tener en casa un montón de Tetrabric para cuando tengas una urgencia y no sepas que comida real cocinar. Lo que puedes añadir es un poco de fideo pero bueno yo por ejemplo no añadiría nada porque para mí la pasta no es comida real y no me gusta nada. Como alimento no me gusta la pasta. Yo lo completaría si te quedas con hambre con fruta, lo puedes completar con yogures, con queso, con kéfir o también lo puedes completar con jamón serrano por ejemplo. Si te apetece tomar algo de proteínas o incluso puedes echar un huevo crudo en la sopa mientras está hirviendo y le da esa consistencia de la proteína y te va a llenar bastante más también. También puedes completar después esta comida de la sopa a neto, del caldo a neto con unas cuantas nueces, por ejemplo ocho nueces o unas almendritas. Yo de ejercicio el martes hice body pump. El body pump lo hago en casa, lo que pasa que yo tengo mi barra de pesas y tengo mis vídeos de body pump que coges de youtube también. En fin, entonces aquí es una clase de 45 minutos, esta realmente sí es importante que sepas hacer los ejercicios, ejecutar bien los ejercicios porque al trabajar con peso, si no sabes cómo hacer bien el ejercicio, sí te puedes lesionar. Por ejemplo, es fácil lesionarse una rodilla o algo así. Bueno, yo hice body pump, que el body pump ya os digo que es un ejercicio que a mí me resulta muy gratificante porque se nota que lo haces en pocas semanas, notas que tienes como más fuerza. Yo noto que gano fuerza cuando hago body pump, también es cierto que dejas de hacerlo y pierdes fuerza enseguida también. Bueno, el miércoles comí, comí no, hice el martes, hice de comida, recordad que llegaba tardísimo, pero ya veis que no por ello dejo de hacer comida real. Con lo cual, mientras que estábamos todos llegando a casa a las 9 y media, 10 menos cuarto, y calentaba el caldo de pollo aneto, metí en el horno una fuente de horno con trozos de pollo para el día siguiente. Vuelven a acompañarlo con arroz en blanco. Pero también es cierto que es que mis hijos no toman verdura, no les gusta la verdura y les cuesta muchísimo comer verdura. O sea, solo la comen cuando estoy yo. Y como a la hora de la comida no estoy yo, pues no hago verdura. También podrías poner en el pollo al horno, a la vez que lo estás haciendo, podrías poner unas patatas, pero a mí el martes no me daba tiempo a poner las patatas porque era tardísimo y había que pelarlas. Mi acompañamiento favorito para el pollo al horno es la ensalada. Yo me hago ensalada de espinacas, de canónigos, de rúcula, de pepino. Lo que no utilizo mucho es el tomate, porque el tomate es una solanacea y tomar las solanaceas en crudo no es excesivamente bueno. Algún día os hablaré por qué. Vale, después de cena lo que nos tomamos fueron hamburguesas de ternera. No es necesario que hagas la hamburguesa de ternera metida en el típico pan-búrguer. Lo que puedes hacer es meter las hamburguesas entre dos hojas de lechuga, ponerle el queso también e incluso si pones la hamburguesa en el plato, le pones una loncha de queso encima, lo metes en el microondas, se funde y después pones la lechuga. Y la envuelves como si fuese un bocadillo. Está buenísimo. Todas estas comidas las podéis acompañar, por supuesto, al acabar, si os quedáis con hambre, las podéis acompañar con fruta o con queso. Después de ejercicio, ese día hice solo 25 minutos y hice ballet con ciberobix. Vale, os voy a dejar los enlaces de todo esto que estoy comentando que a lo mejor no vais a encontrar, pues los dejo en la entrada del blog en mimododevida.com. El título de la entrada son Recetas para torpes saludables. Este ballet con ciberobix es una aplicación que me descargué en el móvil y está fenomenal porque tiene una modalidad que es gratis. Es cierto que son solo unas cuantas clases de prueba, pero yo me cogí la primera. El ballet me parecía así como un poco sencillito y dije, bueno, hoy voy a hacer un poco de ballet así para hacer algo de ejercicio. Pero es que pensar que está muy bien el poder probar ejercicios distintos porque eso te hace disfrutar más de la clase y no sentir la monotonía de estar haciendo siempre los mismos ejercicios. Esta aplicación, ya os digo, os dejo el enlace en la entrada del blog y la clase fue chulísima. La verdad es que bastante intensa porque también no es ballet exactamente, sino que se parece más al body balance. Trabajas todo el cuerpo porque empiezas por las piernas, después por los brazos y acabas haciendo abdominales y después unos estiramientos. A mí me gustó mucho, aparte que es una aplicación en que los vídeos, aunque parece que están en inglés, después hay una voz en off que te traduce, que no hace falta tampoco porque ya se ve perfectamente lo que está haciendo la chica. Es una chica muy mona y está en una sala monísima también. El menú del jueves, que también cociné el miércoles por la noche, fueron judías verdes con lacón, patatas y huevos. Aquí utilicé varios aparatos de cocina, tengo que decir. Utilicé dos ollas a presión. Daros cuenta que en mi casa somos cinco personas, entonces una olla a presión no conviene tampoco llenarla demasiado porque es peligroso. Entonces lo que hice fue poner las patatas cocidas para cocer en el fondo de la olla. Puse una bandeja de vapor donde puse las judías verdes y después en otra olla, también una olla a presión, puse el lacón y el jamón. Son trozos de los que vienen envasados en el supermercado. Y por último, eso claro, lo dejé media hora, las patatas y las judías las dejé menos tiempo, 20 minutos. Pero la carne de lacón sí que la puse media hora. Y los huevos cocidos, hice siete, pues que tengo un hervidor de huevos. Está fenomenal porque no tienes que tener todos los huevos encendidos. Realmente los huevos los pones en el hervidor, enciendes el enchufe, bueno, le echas el agua, enciendes el enchufe y te olvidas de ellos. Esa fue la comida que hice y después de cena, el jueves, lo que tomamos fue sardinas en aceite de oliva y ensalada. Como veis fue cuestión de abrir unas cuantas latas y listo. Por último, el jueves me hice una clase de zumba, en casa también, de... Bueno, cogí un vídeo de YouTube que también os lo voy a dejar el enlace en la entrada del blog, en mimododevida.com porque fue una clase que no sé si fueron 40 minutos, pero bueno, bastante bien y no la había hecho nunca. Y ya os digo que a mí lo que me gusta es variar. Vale, y hoy, que es viernes, hice la comida ayer también y hice guiso de carne en la olla a presión. Esto me sale muy fácil. Cojo las patatas, las pelo y las corto en trozos. Le añado un pimiento también cortado y añado carne de ternera cortada en trozos. Entonces, si tus hijos comen guisantes, yo le echaría guisantes, zanahoria, pero en mi casa ya te digo que comen la verdura fatal si no estoy yo delante. Y como prefiero que lo coman, pues entonces no le eché ninguna verdura de estas. Después le echas sal, le puedes echar también pimentón incluso. En mi casa me gusta bastante el pimentón, les gusta también el picante. Bueno, y lo hice en la olla a presión. Esto le llevó media hora. Y el viernes, que es ahora, vamos a cenar huevos con ensalada. Huevos a la plancha con ensalada. Si alguien quiere aprovechar arroz que debe de haber por ahí por la nevera, que lo coja. Yo no pienso cocinar más arroz hoy. Y nada, y de acompañamiento también en la ensalada, pues ellos no la van a tomar seguro, pero después lo que hacen es coger un poco de jamón. Incluso en los huevos también puedes poner unos trocitos de bacon. Que no pienses que es que con el bacon vas a engordar. El bacon, si es un bacon en el que midas la etiqueta y es bajo en hidratos de carbono, es decir, que no le han añadido azúcar para potenciar el sabor, hay bacon que está muy bien. Yo compré uno de Mercadona que se llama La Selva y ese tiene pocos hidratos de carbono. Ese lo puedes comprar porque es saludable, o sea, comer grasa es necesario y no tengas miedo de engordar. Tú sí comes comida real y comes hasta que dejes de tener hambre, no comes por gula, no vas a engordar. Porque el comer grasa, por ejemplo, lo que hace es que te llenes y al llenarte ya no tienes más hambre. Bueno, y por último de deporte, body pump. Hoy me toca otra vez hacer body pump. Voy a llevar a mi hija que quedó con una amiga y después me pongo en casa también a hacer este vídeo de body pump, que lo repito el del miércoles, porque me gusta hacer la misma clase varios días. Así voy controlando los pesos que cojo y voy también intentando coger cada vez más peso. Bueno, pues esto es todo lo que comimos durante la semana y el ejercicio que he hecho durante la semana. Espero que os sirva de ayuda y quedo a vuestra disposición para cualquier consulta que me queráis hacer sobre si algo se puede comer, algo no se puede comer o si quieres contratar una sesión de coaching nutricional. Eso sería una hora entera para darte unas pautas de alimentación saludable. No te voy a decir que vas a adelgazar, yo lo que te voy a decir es que vas a comer saludable. Normalmente la gente que come saludable después de hacer una vida en la que no se ha fijado en lo que comía, adelgaza. Pero no lo aseguro 100%. O sea, mis sesiones de coaching no son para adelgazar, son para enseñarte a comer saludable. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno insaludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog, mimododevida.com. Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos. Pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito. Esto es todo por hoy mis queridos escuchantes. Este podcast ha llegado a su fin. Si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en YouTube, en el canal de Margot Tomil. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.